mirador te quiero ahora el problema tú sabes que esto es una dupleta que no se falla escúchame pero ahora para que tuve tanta lucha ya de ese parte final del día mira era pero de afuera hasta que salga para afuera hasta que salga para afuera mira miramos un momento y me pime el momento hasta que salga para afuera me compró tu teléfono es el 15 y está viviendo a ser mira todo bien anda a la cara vivo hermano hay que hay que tratar bien a las empleadas tremenda candela después aquí vamos a hacer las demás pero la persona que aquí después está directa voy a poner la dirección para hacer en las de la piscina de la vida pase de la bien disfruta a lo que tuviera ser pero ya con tranquilas con tranquilidad mira néstor dime néstor 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 mi hermano te juro que si hoy me tiras el core se va por el 400 que él sabe que se lo tengo en ellos si me tira el core o me tira la recta esa alta que va entrando y después sube eso afuera neto neto va a meter neto va a meter 15 porche en 3 y ni como tú te supones nada mi gente lo queremos mucho que yo no vendía y nada nos vemos hoy por la noche en hacer un par y nuevo miércoles eso es algo imposible mucho la gente sabe gracias a dios así que estamos activos yo me lo vendía mucho los quiero un montón y todo el que va a ir esta noche para él va a pasar una noche fenomenal espectacular y estamos activos de ustedes saben voy a apretar en el lópez así que estén atentos yo voy a darle te quiero dale a todos aquí ya